Tú sabes quién soy, ya Y hola, ángel Tu mamacita Todo es mucho mejor cuando todo entra con amor y saliva Y que vivan las mujeres con iniciativa Eso me activa y me motiva Y ella me seduce y no reduce Yo soy el piloto el que la conduce Se me tira pa' que yo la cruce Porque le gustó como una vez se lo puse Y me dice que no use preservativo Que yo tengo algo muy llamativo, efectivo Y el motivo es que lo tengo grande Que yo lo tengo enorme No le interesa a nadie más conmigo, está conforme Ella no usa peluca, fuma juca Blanca como la coca y linda tiene la cuca Soy fulana, una mujer que no hace coro con rana En mi vida cotidiana Rindo y le digo que se fuele por mi ventana Fulana, yeah Fulana, una mujer que no hace coro con rana En su vida cotidiana Rindo y me dice que me vuelve por mi ventana Y una sedica bandida tira pa' que se lo pele Sabe que soy un troteo que ando con sacos mujeres Pero no le para nada Ella sabe que la tiene, experiencia tiene pila También calle sin contene La caricia que me da me envuelve como un nene Ella me quiere en su vida pero el Mario no quiere Me pone a cada rato que por su ventana vuele Me domina como un baby pa' mi que tiene poderes Se empatilla y se ve sencilla Si me quito la correa se pone a quinienta milla Horora, nunca se demora Y colabora con el bandida que y no se enamora Una forma genial de quitarle el estrés El de lao al derecho en cuatro y al revés Por si plan no funciona Ella mueve el culo como una patrona Fulana, una mujer que no hace coro con rana En su vida cotidiana Prende y me dice que me vuele por su ventana Fulana, yeah Fulana, una mujer que no hace coro con rana En su vida cotidiana Prende y me dice que me vuele por su ventana Fulana, yeah Prende pa' que te vuele por mi ventana Lo hacemos privado en Punta Cana Una vida muy cara pa' mi cotidiana Pero esta fulana todo se lo paga Tranca como la coca, la boca rosada La baby la prende na' más con la intata De que todos le tiren, ya está acostumbrada Muchas hablan de ella, pero no se igualan Si ella tiene hambre Y yo se la quito cuando su pierna me abre Y de repente me levo el cielo y el calambre Corre con mis venas Nunca me dice buena noche Mejor me dice noche buena Yo sé que tengo miedo, tengo todo lo que le encanta Ella no es cantante, pero a mí me encanta Y a mí esto me fascina Yo me quedo chilindrina Que suerte de que sea mi vecina Fulana, una mujer que no hace coro con rana En su vida cotidiana Prende y me dice que me huele por su ventana Fulana, yeah Soy fulana Una mujer que no hace coro con rana En mi vida cotidiana Rindo y le digo que se fuele por mi ventana Volana, yeah ¡Suscríbete!